Música Le será volando Me dice que soy gallero Parimelechito y se para Si te sota su bello Y ahora como repara ¡Ay! Y no se escuche ese grito ¡Los bocachos! Y ay mamá por Dios Ahora se llaman Sobre todo que me sigan atándolas Quiere que lo dejemos de hacer Es más sencillo Parimelechito y no va a quedar Y no por el rito ¡Ay! Y ay mamá por Dios Música Mereceré enamorado Pero le pongo el dedo Todo me dice en el labrón No hay labrón pero con suerte Porque si me salta un rayo No me trajo el agua de ti ¡Ay! 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 Y ay mamá por Dios Cuando me hace un racho rey Que me sigan a sus bolas Que me hay toquenete que elite Es más sencillo para reír Es más sencillo para el rito Para que le ha chico lo rico ¡Ay! 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 Y ay mamá por Dios Soy de él Soy de él Soy de él Soy de él Soy de él